Buenas tardes a todos y a todas. Siendo las 13.39 horas del día 7 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Mónica Alejandra Agredano. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Habiendo coro, doy lectura al orden del día, 4 de 5. Les pido levantar su mano. Orden del día. Registro de asistencia y declaración de coro. Número 2. Propuesta del orden del día y su caso a aprobación. Número 3. Mensaje e instalación del comité de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos a cargo del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Número 4. Bienvenida por parte de la ciudadana María del Rosario Nieto Gómez, presidente de la Comisión. Número 5. Designación de integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Número 6. Presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia del encargado del área de protección civil y bomberos y coordinación de bomberos. Número 7. Puntos varios. Número 8. Clausura. Pido levantar su mano si están de acuerdo con la aprobación del contenido del orden del día. Aprobación por unanimidad. Pasamos al punto número 3. Mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos a cargo del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias doctora, regidores, regidores. Buenas tardes a todos. Queremos agradecerles su participación en esta comisión tan importante donde se ven muchos temas muy importantes y sensibles para el municipio como son los temas de protección civil y bomberos. Ya que son ellos quienes están siempre pendientes y al cuidado de todos los ciudadanos, inclusive al rescate a veces hasta poniendo en riesgo su vida. Por lo cual los temas que se ven en esta comisión son muy importantes ya que desde aquí tenemos que buscar las herramientas necesarias para apoyar a los compañeros que se encuentran en tales dependencias para que puedan realizar su trabajo de la mejor forma y no pongan en peligro su vida también a la hora de revisarlo. Sabemos que en el transcurso de la última administración históricamente logramos dotar de varios vehículos como no se había visto en ya varias administraciones. Más sin embargo todavía estamos lejos de tener lo que deberíamos de tener como municipio por lo cual el trabajo durante los próximos años va a ser muy importante lo que desde esta comisión logremos conseguir para dotar a los compañeros que forman tanto el equipo de protección civil como bomberos de las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su trabajo de la mejor forma sin poner en riesgo su vida y que puedan ayudar a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos, doctora, mucho éxito y estamos al pendiente para cualquier duda que en esta comisión surja y en todas las demás estamos al pendiente para poderlos apoyar. Buenas tardes. Gracias. Continuamos con el punto número cuatro. Bienvenida por parte de la ciudadana María del Rosario Nieto Gómez, presidente de esta comisión. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Mi nombre es María del Rosario Nieto Gómez, presido la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Soy regidora de la fracción de Movimiento Ciudadano. Soy médico y apuesto por la medicina preventiva. Me siento honrada al estar en esta comisión. Gracias, señor presidente, por haber pensado en mí. Agradezco a mis compañeras regidoras, Tania, Parti, Claudia, Moni. La seguridad es lo primero siempre. Con corazón valiente y manos fuertes, un reconocimiento al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, que día a día son nuestros héroes y heroínas, que ahí están para cubrir el antes, durante y después de los siniestros. El viernes pasado tuve la oportunidad de visitarlos, conocerlos, presentarme en los equipos. Les expresaba mi interés de escucharlos, de que se sientan apoyados y puedan desempeñar su trabajo con la mayor seguridad para ellos mismos. También estar atenta y dar continuidad a los proyectos que no han concluido. Continuamos con el punto número cinco. Presentación ante los integrantes de esta comisión edilicia del encargado del área de protección civil y bomberos y coordinación de bomberos. El punto número cinco propongo como secretaria relator de esta comisión a la regidora Claudia Guadalupe Franco González. Si están de acuerdo, por favor levantar su mano. Por unanimidad, queda la regidora Claudia Guadalupe Franco González. Muchas gracias, Claudia. Perdón, ahora sí, el punto número seis. Presentación ante integrantes de la comisión edilicia del encargado de área de protección civil y bomberos y coordinación de bomberos. Agradezco a Elorodoro Reinaga y también al representante de nuestra coordinadora Blanquita. Muy buenas tardes. Mi nombre es Abimael Velázquez. Hoy vengo en representación de la licenciada Blanquistela Franco, directora de protección civil. Es un honor estar aquí con ustedes y comentarles que vamos a seguir trabajando en el antes, durante y después para el bien de la ciudadanía. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Elidoro Reinaga Campos, coordinador al mando en bomberos. Es un gusto para mí continuar con esta labor que ya llevamos personalmente alrededor de 15 años en el área. Y pues ahora es un gusto para mí estar colaborando con ustedes como coordinador. Y seguimos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Les pido a mis compañeras regidoras si se pueden presentar, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mónica Gredano. Bueno, ya los conocemos también y pues seguimos aquí para seguir trabajando en equipo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Claudia Franco, regidora y coordinadora de la fracción edilicia de Agamos Jalisco. Bueno, cuentan con todo mi apoyo y respaldo para los próximos proyectos que vamos a encabezar junto con la doctora Rosario. Y cuentan con nuestro respaldo. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Villalobos Navarro. Cuentan con mi apoyo. Cualquier cosa. Estamos a sus órdenes. Gracias. Mi nombre es Tania Gómez y también estoy para ayudarlos y servirles en todo lo que se necesite. Gracias. Pasamos al punto número siete, puntos varios. En esta ocasión no tenemos ningún punto vario agendado, por lo que continuamos con el siguiente punto del orden del día. punto número ocho, clausuramos, damos por clausurado la primera sesión de comisión edilicia, siendo las trece con cuarenta y siete horas del día siete de octubre del dos mil veinticuatro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.